humildes me he comprado un camión un camión mercedes vale 55.000 euros 16 ejes vale llantas 35 pulgadas vale humildes led de xenon vale se puede conducir a través del teléfono móvil vale humildes voy a proceder al vídeo de presentar el camión humildes vale vamos a hacer maniobras vale del camión de humildes tengo una mercancía que llevar al patrón de medellín vale humildes voy a llevarla al patrón de medellín vale humildes voy a chocar vale esto es muy complicado humildes ya estamos aquí vale aquí se sienta el patrón de medellín vale nos ha enviado un pequeño encargo humildes vale pepino eh he descargado unos cogollos vale humildes pepino eh y procedemos a irnos vale voy a irme con mi tabaco vale a mi casa vale ha sido un cambio sabes humildes esto es como una calle estrecha vale tengo que hacer unas maniobras como en la vida real se haría vale humildes mira eh pepino eh no he chocado eh humildes hostia me he pegado un golpe eh no tengo seguro tengo que irme rápido del lugar no tengo seguro vale humildes voy a intentar hacer un poco de drift a ver si a ver si le me permite el terreno si 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 no se puede humildes no tengo pista suficiente eh para hacer drift no tengo pista suficiente eh para hacer drift a ver si me voy a volcar humildes vale me voy a provocar un accidente Pepino, eh, con todo el humilde Esto es muy difícil, eh, humildes Pepino, eh Gracias, Jesús, ¿sabes?